a los padres celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor Jesús, alabanzas al nombre de Jesús, gracias te damos Señor, aleluya, gracias Señor Jesucristo, escuchamos la palabra del Señor Jesús en esta noche, en el nombre de Jesucristo, aleluya, gloria al Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús, agradecemos la sintonía de la hermana María Hernández, también del hermano o amigo Walter Champarango, saludamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bueno continuamos con este culto, vamos ahora sí a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a leer el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer el verso 21 de la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del verso 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las ha revelado a los niños, sí Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les digo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, vamos en este momento a orar, vamos a invocar el nombre del Señor, para que Dios nos use en esta noche. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Eterno, bendecimos y glorificamos tu nombre santo, bendice Señor esta enseñanza, habla Señor, revela tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. En esta noche quiero compartir este misterio del Padre y del Hijo. Es uno de los temas más complejos para algunos poder entender realmente quién es el Padre y quién es el Hijo. Los días jueves estamos tratando temas de divinidad, y cuando se habla de divinidad estamos hablando de la esencia de Dios, que es Dios, Dios en su composición, que Él es uno, que no son dos ni tres, su esencia, Dios es espíritu, estaremos viendo también lo que tiene que ver con las manifestaciones y todo lo que habla de la divinidad. Los días domingos, en cambio, en la mañana estamos viendo temas de escatología, estamos hablando sobre el milenio, el juicio final, temas como el arrebatamiento, hemos visto también temas de apocalipsis, y lo interesante del Facebook es que usted puede repasar o observar la página de los programas anteriores, y ahí van a encontrar los temas que nosotros hemos mencionado, y hay otros temas que los vamos a continuar los días domingo en la mañana, así que los animamos que usted observe, gloria al nombre del Señor, la programación, y pueda compartir. Queremos decirle también que ya tenemos el lanzamiento de nuestro canal dentro del Facebook, vamos a tener el noticiero del mes de todo el trabajo que se hace en la IAM Jesús La Joya, también vamos a tener un programa de documentales, donde lo estaría haciendo yo, donde queremos tratar de hacer entrevistas pastores con trayectoria, o conocer historias de congregaciones, también vamos a tener un programa musical, y vamos a tener un programa testimonial, así que tenemos proyectos muy hermosos, así que comparta, haga saber que hay aquí en la joya de Quito, hay una congregación que predica la sana doctrina, y transmite este mensaje poderoso de salvación. Vamos a entrar entonces en el estudio de Lucas capítulo 10 verso 21, este misterio del Padre y del Hijo, un misterio para nosotros revelados. Otras organizaciones no entienden esto, y dicen no es que el Padre es Jehová, y que Jesús es el Hijo, pero nosotros entendemos claramente que hay un Dios único, y ese Dios único se llama Jesús. Un versículo clave, el libro de Judas, el capítulo 1, el verso 25 dice, al único y sabio Dios, Primera de Timoteo 1, 17, dice al único que tiene inmortalidad, así que Dios no es trino, Dios es único. Y dice la Biblia, el verso 21, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu, o sea, se estremeció, se conmovió, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús oraba porque Jesús era hombre, pero él mismo responde la oración porque él es Dios. Por eso, San Juan 14, que nosotros leímos antes de predicar, cuando empezamos el culto, en San Juan 14, 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Y el verso 13, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, porque el Padre es el mismo hijo, y vamos a tratar de demostrarlo en esta noche. Dice la palabra de Dios, y no hallándolo, dice, bueno, acá estamos. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Por eso que usted ve predicadores que son doctores en teología, y no entienden que Jesús es el Padre, porque Dios escondió de los sabios y entendidos, y le ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. O sea, que para nosotros saber quién es el Hijo, el Padre es que revela quién es el Hijo de Dios. Vamos a mirar entonces el versículo que nos muestra el Padre revelando quién es el Hijo. Y nos vamos a ir a Mateo capítulo 16. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 16. Y el verso 15. Cuando Jesús le pregunta a los apóstoles quién era él. San Mateo 16. 15. Él le dijo, Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Mesías, el Ungido, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dice a Jesús que él es el Hijo de Dios. Entonces le responde Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces podemos observar que aquí el Padre está revelándole a Pedro quién es el Hijo de Dios. Y el Padre le revela a Pedro que el Hijo de Dios es Jesús. Volvamos a Lucas, porque Lucas dijo al Señor que nadie conoce el Hijo, sino el Padre. Pero miremos la otra parte que es lo más interesante del tema. Ni quién es el Padre, quién, sino quién, el Hijo. ¿Quién conoce el Padre? Nadie conoce el Padre. El único que conoce el Padre es el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, para saber quién es el Padre, hay que ir al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Ya lo observamos. Ahora vámonos a San Juan primero, capítulo 8, porque el Hijo es el que revela, y si Él quiere revelarlo también. San Juan, en el capítulo 8, verso 19, Gloria al nombre del Señor, los fariseos le hicieron esta pregunta. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. En otra palabra, Jesús no les reveló, porque Lucas dice, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso los trinitarios no conocen quién es el Padre, porque Jesús, el Hijo de Dios, no les ha revelado, y tampoco a los fariseos les reveló, y les dijo, si a Él lo conocieran, podían conocer al Padre. Por eso es que, hermano, hay que conocer a Jesucristo bien quién es Jesús. Ahora, vamos a ver, donde el Hijo de Dios sí revela quién es el Padre. San Juan capítulo 14, el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene, miren que el versículo no dice, nadie va, dice, nadie viene, porque el Padre estaba allí, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. O sea, que está diciendo Jesús, que al Padre lo estaban conociendo, y lo estaban viendo. Conocer y ver, no es lo mismo. Yo conozco de Simón Bolívar, y nunca lo vi. Nació en Caracas, murió en Santa Marta, Alejandría, libertó cinco naciones, pero nunca lo vi. Yo salgo a la calle, veo personas, pero no las conozco, porque no sé cómo se llaman, no sé a dónde viven, no sé a dónde trabajan. Entonces, no es lo mismo conocer y ver. Entonces, Felipe, le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. En otras palabras, ubícalo, revélamelo, quiero verlo, dónde está el Padre, que no lo veo. ¿Y qué le contesta Jesús? Tanto tiempo hace que estoy. Si hablara de otro, diera tanto tiempo hace que está el Padre, pero no dice tanto tiempo hace que está. Dice tanto tiempo hace que estoy. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice la Escritura, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no puedo decir lo mismo, porque mi Padre está en la provincia de los ríos. Pero hablando de eso, el Padre dice que lo estaban observando, lo estaban viendo. ¿Cómo? Pues dice tú, muéstranos al Padre. El verso 10 dice, no crees que yo soy en el Padre. Si hubiera otro, o el Padre fuera otro, no crees que yo soy con el Padre, pero no dice con él. Dice no crees que soy en el Padre. Y el Padre en mí, y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿dónde estaba el Padre? Estaba en Jesús. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí podemos observar que el Hijo de Dios, que es Jesús, revela quién es el Padre. Y cuando usted va al Hijo de Dios, se encuentra que el Padre estaba en Jesús, o el Padre es el mismo Jesús. San Juan capítulo 10, verso 30, lo corrobora cuando Jesús dijo estas palabras. San Juan 10, 30. Yo, yo y el Padre, somos uno, o uno somos. Somos viene del verbo ser. Está diciendo que el Padre, el Hijo era un solo ser, que no eran dos. El que predica que son dos, está predicando algo que no está en la Biblia. La Biblia no dice que la divinidad esté compuesta por dos. La Biblia no dice que la divinidad está compuesta por uno. La Biblia enseña categóricamente que Dios es único. Gloria al Señor. No nos dejemos confundir por nadie. Y es una revelación. Por eso dice, a quien quiere el Hijo revelado. Hay gente que no entiende porque el Hijo de Dios no se lo ha revelado. Y si Dios se lo ha revelado, tú en esta noche puedes decir, Señor, revelame este misterio, Señor. Revelame. Quiero saber con exactitud, Padre mío, que Jesús es el único Dios verdadero que hay. En días pasados estuvimos predicando la profecía de Isaías 9.6. Y la profecía de Isaías 9.6 es una profecía de Jesús. Y en esa profecía también presenta a Jesucristo como el Padre. Gloria al nombre del Señor. Miren lo que dice Isaías 9.6. Leámoslo nuevamente. Dice así. Porque un niño no es el nacido. Jesús vino como un niño a la tierra cuando se hizo hombre. Y no no es dado. Jesús es el Hijo de Dios. Y el Principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Jesucristo es el Dios fuerte. No es un Dios débil. Pero miren lo interesante. Lo que quiero enfocar. Padre eterno. ¿Quién es su Padre? Jesús. Dice no. Es que los que son los apostólicos son huérfanos porque no tienen Padre. No creen en el Padre. Se equivoca. Nosotros sí creemos en el Padre. Lo que pasa es que nosotros creemos que nuestro Padre es el mismo Jesús. No hay otro. Así que no nos inventemos cosas que no están en la Biblia. Jesús es no el Padre por un momento. Jesús es el Padre eterno y es el Príncipe de paz. Entonces aquí encontramos el misterio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el Padre eterno. Jesús como Hijo es la parte humana porque todo lo que nacemos de una mujer, de nuestra madre, gloria al nombre de Jesús, llevamos el título de Hijo. Jesucristo vino a ser Hijo de Dios cuando nació de la Virgen. Por eso es que se le dijo a la Virgen lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos muestra muchas cosas interesantes acerca de esto. Por eso Gálatas 4.4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Por eso es que el Hijo es lo que nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Jesús como hombre es el Hijo de Dios pero Jesús como Dios es el Padre eterno. Gloria al Señor. Porque mire, si Jesucristo no fuera el Padre no podría ser Dios porque hay algunos que dicen no, Jesucristo es Dios pero no es el Padre. Pero no podría. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios del capítulo 8 y el verso 6. Dice Pablo esto para nosotros sin embargo solo hay un Dios. ¿Cuál es ese Dios? El Padre del cual proceden todas las cosas. Entonces para él hay un solo Dios y el Dios es el Padre. La pregunta es si Jesús no es Dios. Perdón, si Jesús no es el Padre y es Dios. entonces ¿cómo es que es Padre? ¿Cómo que es Dios? Si no es el Padre si Pablo dice claramente que para ellos solo había un Dios y el Dios era el Padre y si Jesús no es el Padre no puede ser Dios pero la Biblia sí dice que es Dios. Miremos versículos que dicen que Jesús sí es Dios. Romanos capítulo 9 verso 5. ¿Qué dice la Biblia? ¿De quiénes son los patriarcas? Los patriarcas llámese Abraham llámese Jacob llámese Isaac ¿De quiénes son los patriarcas los cuales según la carne vino Cristo? ¿Y qué dice? El cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios y como es Dios es el Padre porque Pablo dice en 1 Corintios 8.6 que lo leímos que para nosotros hay un solo Dios el Padre. Miremos otro versículo que nos muestran que Jesucristo es Dios. El Evangelio según San Juan el capítulo 20 y el verso 27 Luego dijo Jesús a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no sea incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío. Tomás afirmando que Jesucristo es Dios gloria al nombre de Jesús. Pero la primera carta de Juan en el capítulo 5 y el verso 20 gloria al nombre del Señor dice estas palabras muy categóricas de Jesús. La primera carta de Juan en el capítulo 5 y el verso 20 dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo y no solamente que es el verdadero Dios sino la vida eterna. Entonces hermanos es claro que este misterio no es un misterio es un misterio para los que no conocen esta verdad. Esto es una revelación por eso el tema esta noche sería la revelación del Padre y del Hijo que para nosotros los que creemos en la unicidad está revelado que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo es Jesucristo gloria en nombre del Señor que no hay otro no nos dejemos engañar porque mire que la palabra Santísima Trinidad no está en la Biblia usted puede leerlo desde Génesis Apocalipsis no aparece en ninguna parte de la palabra Santísima Trinidad tampoco aparece la palabra o el término Dios Trino no existe eso en la Biblia tampoco la Biblia dice que Dios es Triuno porque uno lee en literatura evangélica trinitaria en los libros dice que Dios es un Triuno eso no está en la Biblia la Biblia lo que sostiene es que Dios es Uno y Dios no es divisible es indivisible como usted cree que va a dividir un espíritu si un espíritu no tiene carne no tiene huesos no es como partirlo Dios es Uno y Único el libro de Deuteronomio el capítulo 6 Gloria al nombre del Señor que es el gran mandamiento para los judíos los judíos no creen en la Trinidad y acuérdese que nosotros la creencia evangélica viene de Israel porque Jesucristo en su manifestación en carne era judío dice Deuteronomio 6.4 oye Israel Jehová nuestro Dios dice la Biblia Jehová nuestro Dios uno es Dios es uno no trino ni triuno ni trinidad y que dice el libro de Santiago Nuevo Testamento también nos dice que Dios es uno y aquí nos dice que hasta los demonios saben que Dios es uno dice el libro de Santiago el capítulo 2 y el verso 19 dice la palabra así tú crees que Dios tú crees que Dios es uno bien haces o sea que si hay alguien esta noche que sigue creyendo que Dios es uno bien lo estás haciendo porque los demonios también creen y tiemblan o sea que los demonios con solo saber que Dios es uno tiemblan gloria al nombre del Señor entonces Dios gloria al nombre de Jesús es uno y por eso que Él es el Padre Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo y cuál es el nombre de Dios si Dios es el creador de todas las cosas si Dios es el el ser más grande que existe en el universo que nombre debería tener el nombre más grande que existe el nombre donde todo el mundo tiemble ante ese nombre que doble rodilla ante ese nombre pues mire lo que dice Filipense capítulo 2 verso 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre yo creo que ese es el nombre más poderoso que existe en todo el universo no hay otro nombre más grande y poderoso que exista estamos viendo en esta noche gloria al Señor la revelación del Padre y del Hijo en el libro de los Hechos del capítulo 4 y el verso 12 el apóstol Pedro dice hablando del nombre este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación así que no busque no busque a María con todo el respeto que se merece en María hay algunos católicos que dicen no es que usted no cree en María yo si creo en María fue la vida cuando lo concibió el Señor fue la madre de Jesús fue una mujer piadosa pero que la Biblia no enseña que ella salve o interceda el único que salva intercede es Jesús este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación o sea que nadie te puede salvar ni Pedro ni Pablo ni Buda ni Mahoma ni María ni Confucio ni Zoroastro ni Jesús Miranda ni nadie el único que te puede salvar se llama Jesús y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre abajo del cielo dado los hombres en que podamos ser salvos solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna entonces cuando la Biblia habla del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no está hablando de tres la Biblia está hablando de uno solo vamos a explicar Mateo 28 y 19 porque ahí nos habla del Padre del Hijo y del Espíritu Santo algunos argumentan que Jesús mandó a bautizar de esta manera pero nadie bautizó así porque todos los creyentes en la Biblia bautizaron el nombre de Jesús porque ellos entendieron que el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús como lo estamos demostrando en esta noche Mateo capítulo 28 verso 19 Jesús dijo por tanto y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dicen los que crean la Trinidad ahí está la Trinidad pero si usted analiza el versículo dice bautizándolos en Él Él es primera persona singular cuando hablo de Él no estoy hablando de tres cuando hablo de Él estoy hablando de uno y me pide uno y me pide el nombre ¿cuál es el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo? el nombre del Padre Jesús porque dijo yo y el Padre uno somos el nombre del Hijo Jesús porque Pedro le dijo Jesús tú eres el Hijo del Dios viviente y el nombre del Espíritu Santo Jesús porque Jesús es Dios y es Santo Él es Espíritu como Dios y Él es Santo uno de sus atributos bendito sea el Señor si fueran tres el versículo diría bautizándolos en los y estaríamos hablando de tres pero no dice en los dice en Él gloria el nombre del Señor por eso cantamos el gran coro dice Él es el gran yo soy Él Jesucristo es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo también entonces hermanos no encontramos a tres aquí encontramos a uno encontramos a uno porque dice Él pide un nombre y yo les puedo dar el ejemplo yo soy un solo ser por eso digo yo yo tengo un nombre mi nombre es Reinaldo pero yo soy padre porque tengo hijo yo soy hijo porque tengo madre y yo tengo espíritu porque yo soy un ser gloria al Señor espiritual habitando un cuerpo humano entonces usted ve que hay aquí tres personas y no lo que hay funciones tres funciones estoy encontrando aquí pero yo puedo tener otras funciones puedo ser licenciado puedo ser doctor puedo ser abogado Jesucristo ni en los títulos tiene trinidad de títulos porque es verdad que Jesús es el Padre ese es el Hijo y el Espíritu pero Jesús también es el abogado es el juez es la oveja es el pastor es el primero es el último es el príncipe es el rey es el abogado es el médico y así tiene una cantidad de títulos ni siquiera los títulos hay trinidad pero eso es importante que nosotros nos demos cuenta que el misterio está revelado y que ese misterio gloria al nombre del Señor es que Jesucristo como Dios es el Padre creador de todo lo que existe Dios siendo Padre Espíritu hizo sombra sobre la Virgen María y se encarnó en la Virgen tomó forma de un niño en ese vientre nace de María y se dio en el título de Hijo de Dios porque la Biblia no habla tampoco que el Hijo es eterno no eso es un invento trinitario el Hijo de Dios es un momento una temporada el Hijo de Dios empezó cuando nació de la Virgen y seguirá cumpliendo la función de Hijo según Corintios hasta que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies entonces el Hijo no es eterno es una manifestación cuando Jesús tomó forma humana gloria al nombre del Señor entonces la Biblia es clara y categórica por eso seguiremos predicando y enseñando gloria al Señor que Jesucristo es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo así que amigo que me escuchas que Dios no te ha revelado yo te invito que te humilles y de una manera reverente como hizo Felipe Señor muéstranos el Padre en cambio los fariseos no fueron tan reverentes ¿dónde está tu Padre? en cambio Felipe dijo Señor la palabra Señor estaba dignificando a Dios mostrándole y dándole un señorío porque Él es el Señor de los señores Él es el dueño del universo Él es soberano y Felipe fue con reverencia y Jesús le reveló gloria al nombre de Jesús este misterio maravilloso por eso sigamos predicando y enseñando que no hay otro que hay uno solo y su nombre es Jesús gloria al nombre de Jesucristo bueno en esta noche vamos a orar entonces por la palabra si alguien tiene dudas si alguien quiere que lo visitemos estamos para visitarle y explicar con claridad este gran misterio revelado que Jesucristo es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo vamos entonces a orar vamos a darle gracias al Señor por la palabra en esta noche Señor Jesús gracias te damos Padre Eterno por tu palabra Señor cada día nos enseña nos capacita obra poderosamente trata con cada amigo con cada hermano obra de una manera muy especial en el nombre de Jesús te lo pido y te damos gracias Padre Eterno Amén el día sábado vamos a continuar con las transmisiones tenemos el culto gloria al Señor que siempre se lo hace como culto venil en la iglesia anhelamos muy pronto poder volver a los cultos normales el día domingo también estaríamos transmitiendo día a la mañana gloria al Señor pero también continuamos con estudios bíblicos gloria al Señor y nuestra congregación gloria al nombre de Jesucristo gloria al Señor nuestra hermana Márvira y continúa gloria al Señor de Jesucristo queremos agradecer la fiel sintonía a nuestro programa enseñanza bíblica hoy tuvimos un hermoso tema donde el pastor nos enseñaba acerca de la trinidad